de la unidad de nuestro país. Por eso, platicaba yo con el señor secretario, que este es un momento histórico de un alto calado y una gran, gran relevancia, en donde podríamos imaginar cuántos hombres y mujeres apostaron años de vida y de esfuerzo para poder construir este tan preciado legado de los mexicanos. Y que tristemente y en algún momento se decidió que pasara al olvido. Por eso yo creo que es fundamental reconocer en el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que decidió recuperar nuestro patrimonio, nuestra identidad y por supuesto nuestro orgullo. Pero Cárdenas Mexicanos es parte del orgullo de México, es parte de nuestra esencia y es parte de nuestra vida. Y estoy seguro que en esta nueva etapa, en esta nueva visión que se tiene del ferrocarril para nuestro país, estaremos siendo parte de la nueva página de la historia, como ya lo decían, que no se dio la palabra. Por eso queremos hoy, desde Puebla, reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de la infraestructura encarazada por López Obrador, en donde decimos que estamos muy orgullosos del esfuerzo que está haciendo el Ministerio Mayor, que estamos muy orgullosos de la recuperación que se está haciendo de todo el sistema ferroviario y que estamos dispuestos a seguir impulsando y apoyando este tesoro de las siguientes generaciones. Porque cuando viene la gente a este museo, puede encontrar y recrearse en la historia de nuestro país. Gracias.